¿Qué pasa si el complejo se quedó sin presión de agua? Empezamos por ese medio a convocarnos para hacer el reclamo, llamando por teléfono, hablando con los responsables y hasta el día de hoy no tuvimos solución. ¿Elisabeth? Contanos un poco cómo es el sistema dentro del complejo habitacional, en lo que es el agua se refiere. Dentro del complejo se hace cargo ABSA, Aguas Bonaerense Sociedad Anónima. A diferencia del resto de Moreno, que se hace cargo AISA. O sea que a nuestro complejo lo abastece y nos debería dar solución muchísimo más pronta que la que recién llegó hoy, ABSA. La cuestión es que, bueno, nosotros como grupo de WhatsApp, apenas de 41 vecinos, lo que hacemos es gestionar a través del call center, un 0800, un número de reclamo. Cuando hay un corte general, pasa que al llamado número 20 o 30 ya se acerca ABSA, nos da asistencia y si bien hay que insistir y demás, porque dan de baja el número o depende de quién atienda nos dicen una cosa u otra, logramos que aparezca ABSA y se haga cargo. Esta vez nos sucedió. 12 días, 12 días y contando con este reclamo. Nos llevaron o nos orillaron al punto de tener que cortar la ruta. Y nosotros, o sea, a ver, no nos dedicamos a eso. Tenemos cada uno nuestra profesión. Nosotros dos somos docentes. Rubén es técnico electrónico. No nos dedicamos a eso. Sin embargo, nos han orillado, nos han puesto en una cuestión de inseguridad, porque ustedes sabrán, habrán cubierto más de un corte de ruta, lo que significa tener que enfrentarse con el vecino que viene manejando. Bueno, y de repente hoy se solucionó, si bien voy a ser sincera, ABSA venía trabajando en el complejo. La semana anterior estuvo trabajando en la bomba principal, que es la de acá atrás de la torre. ¿Es que ellos decían que no? Ellos saludían, justamente por ahí esquivaban el tema principal. Decían que estaba solucionado ya. Era problema de las napas. No haber lluvias. Acá que tiene el micrófono. Ahí tiene uno, ahí ya voy a acercar eso. Ellos decían que era problema de las napas. Al no haber lluvias, al no correr el líquido, las bombas no podían succionar absolutamente nada. No era problema, nosotros sabemos que no es problema de líquido y de napas, es problema de bomba. Enseguida nos dimos cuenta. Y ahí es donde decidimos, gracias a Rubén, bueno, vamos a cortar la calle. Bueno, vamos. Empezamos a cortar la ruta. ¿Cuántas bombas tienen? Tres. La principal atrás de la torre, la que estuvieron arreglando esta misma semana atrás de la sala de primeros auxilios y la última que queda en la manzana 8, al lado del 809. Lo que pasó es que lo que decían también, además del tema de las napas, lo que argumentaban eran que las pérdidas que hay en los parques, en los parques de los edificios, provocaban esta falta de presión y de agua sin agua. O sea, la falta total de agua en todo el complejo. Excepto las plantas bajas, o sea, a nivel del piso, no redes. No es así. Vivimos hace 34 años, apenas inauguró el complejo. Tenía 7 años yo cuando vine a vivir, estoy a punto de cumplir 42. No era un tema ni de napas, si muy bien puede perjudicar, nunca el complejo se queda. De punta a punta somos de la manzana 1 a la 9, 9 manzanas en total. Jamás sucede que nos podemos quedar sin agua a nivel complejo por pérdidas o por, en este caso, argumentaban una sequía de las napas. Bueno. Al final era un problema de bombas, como lo dijimos, solucionaron, primero empezaron a trabajar la semana pasada en la bomba 1, acá atrás lo solucionaron. Seguían diciéndonos que ya estaba solucionado. Nosotros persistíamos con el problema. Vinieron esta semana, solucionaron lo de la bomba 2, que la bajaron, como decía Luz y como argumentaban un tema de napas, como es Rubén, quisieron agregar un... Agregaron tramos para bajarla. Pero seguíamos sin solución. El tema puntual es el siguiente. A nosotros no nos empezaron a mover, no nos empezaron a mover para nada hasta que cortamos la ruta. O sea, siempre tenían una excusa distinta de no hay agua portal, no hay agua portal, pero nosotros ya solucionamos y esto está en funcionamiento. Tres o cuatro veces nos dijeron esto ya está en funcionamiento y no estaba en funcionamiento. Y a partir de que dicen está en funcionamiento no vienen más a ver, ni a chequear, ni nada. Usted mencionó un tema interesante porque hoy estuve averiguando con gente que trabajó en redes de la municipalidad que todo el circuito externo lo maneja AISA. Pero los parques, la parcalización, ¿no se haría cargo de las cañerías APSA? Eso, eso le estaba por comentar... A Cercate a Irizal, no, somos amigas. Eso es lo que le estaba por comentar. APSA, no AISA, APSA nos informó verbalmente que no se va a hacer cargo de todas las pérdidas que están entre edificio y edificio. Sí, los parques. El parque, pero no son parques grandes. Hay una vereda y un metro y medio, dos, nada más de tierra. Donde tenemos nuestro jardincito, donde los chicos salen a jugar, etcétera, etcétera. Pero ahí quedó todo coceado y quedó todo el agua corriendo y quedó todo el barrial. Y nosotros, ¿cómo sabemos dónde vamos a acabar para arreglar esas tuberías? Si son ellos los que tienen los planos. Eso ya nos advirtieron. Que ellos van a hacerse cargo del cordón a la vereda. Punto. Después lo demás, no. ¿Y qué hacemos ahora? Porque argumentan que ese es el contrato que tienen con el Instituto de la Vivienda. De la vereda hacia el cordón. De la vereda. Exactamente. Pero nosotros nunca nos informaron, ni escrito ni verbalmente. A mí, por una casualidad, que yo conozco una persona, lo que pasa es que vamos a arreglar acá, de ahí para allá. Háganse. ¿Y cómo no hacemos cargo? Decime, ¿cómo sigo? ¿Tengo que posear todo el ancho para saber dónde está la rotura? Ustedes tienen el obrero. Bueno, lo que pasa, digo yo, de mi parte, que vamos a tener que pagar al obrero para que busquen ellos y pagarlo. Pero no nos sale dos pesos. No, porque hablan que tienen que armar como una especie de consorcio. Eso me han dicho, de la municipalidad. Eso me han dicho. Yo lo que creo que tendríamos que también, por ejemplo, yo estoy de acuerdo a que me cobren a mí el agua. Si yo uso agua, ¿por qué no la voy a pagar? Nunca jamás nos cobraron. Porque ellos dicen que se hace cargo el gobierno. Pónganse de acuerdo. Entonces se hace cargo el gobierno, el Estado, lo que fuere. Intiman al Instituto de la Vivienda. El Instituto de la Vivienda no da respuestas. Además, cuando nosotros pedimos a la municipalidad, hace lo mismo y resulta que de ninguna de las tres partes, ni del Instituto de la Vivienda, ni de la municipalidad, ni de APSA, logramos tener una respuesta. Y acá llegamos a una cuestión que me parece que es la más interesante de este reclamo. Porque no pueden estar dos semanas sin agua, los vecinos de esto es claro. Y esta no es la primera vez que pasa. Porque recuerdo años anteriores venía a hacer nota con distintos vecinos. Todos los años tuvimos este problema. ¿Cuál es la solución a este tema? Porque de una vez por todas tiene que ser operativa ante el APSA. El problema de agua se tiene que solucionar, más con las temperaturas que hace el verano. Exactamente. Años anteriores, acá en el complejo, había una cuadrilla de APSA. Sí. Y esa cuadrilla era la que se encargaba tanto de las pérdidas como de este tipo de problemas, de revisar que las bombas se tienen en funcionamiento y que el normal funcionamiento tanto de cloaca como de agua. Pero de un tiempo a esta parte eso desapareció. Cuando APSA se mueva Rodríguez, ¿no? Claro. Cuando APSA se mueva Rodríguez, acá se fue la cuadrilla. Entonces nos pasa esto. Tenemos que hacer reclamo telefónico, esperar a que la cantidad de reclamos sea lo suficiente como para que ellos lo tomen en consideración, que ellos dentro de sus tiempos decidan venir y encima de eso, que por inoperancia o inexperiencia crean que solucionaron y nosotros nos sigamos estando sin agua. Ese sería el problema. Porque si tardasen tres días en venir y cuando vienen solucionan, por lo menos estaríamos en algo que más o menos funciona. No, en este caso son 12 días en los que hasta que no cortamos la ruta no vinieron con bombas nuevas, con camión para sacar la bomba. Todo eso no se hizo antes. Y argumentaban cosas que no son encima. Y excusas. ¿Cómo hicieron todo ese tiempo? ¿Cómo hicieron todo ese tiempo? Bajando a las plantas bajas, juntando con balde. Porque no en todas las plantas bajas había. Porque yo vivo acá en el 402, en la planta baja no tenía. Había una pérdida. Y vos lo que podías sacar de esa pérdida es para utilizarla en el baño nada más. Pero para higienización. No, los bidones de agua de cine. Bueno, la propaganda fuera aparte. No, las propagandas de agua no nos daban. Pagábamos, ¿eh? Los bidones de agua. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? ¿Porque en la energía eléctrica pasaba algo similar o se retienen medidores individuales? No. No. Hay un medidor comunitario. Y, bueno, de la municipalidad también argumentaron esto mismo. Cuando les fui, porque usted nombró a Red de Cicloacas, ¿cierto? Bueno, yo la semana pasada, para explicarles que en cualquier momento cortábamos la ruta, porque nos estaban orillando esa situación, hablé con el director general de Red de Cicloacas, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Se llama Alejandro de Paula. Este señor argumenta que, tanto de APSA como de NOR, vienen, por decirlo para que se entienda de onda, a darnos un servicio. Entonces, que cuando ellos decidan no dar más este servicio, o por lo menos APSA solamente de la vereda hacia el cordón, nosotros vamos a tener que acatar y hacernos cargo de que es así y que no tenemos ningún derecho para reclamar. Y lo mismo sucede con EDENOR. Básicamente, lo que me dijo es va... Pero a EDENOR, tal vez lo que no sepan ellos, porque no sé cuántos años tiene de vida EDENOR, nosotros teníamos una ordenanza que el gobierno del año 91, Presidencia, Gobernación de Buenos Aires e Intendencia de Moreno, los tres tomaron la decisión de llevarse los medidores y que las familias no abonemos la luz. No fue porque nosotros no queremos abonar la luz, es que se entienda eso. No, lo que queda claro es que necesitan un cambio urgente de sistema justamente para poder hacer valer los derechos. Exactamente, exactamente. Algo que quiero resaltar es que, así y todo, si APSA se hiciera cargo solamente de vereda a cordón, como dicen, el problema siempre estuvo en las bombas y no lo solucionaron. O sea que deberían haberse hecho cargo del primer momento, como ya nos había pasado, nos ha pasado. A ver, esto es recurrente, que quede claro que no es la primera vez que estamos 12 días sin agua. Sin en el tiempo, se ha prolongado mucho. Generalmente, dos, tres días, cinco exageradamente, hemos estado sin agua. Ya ahí cuando ya hay una situación explosiva el quinto día, pero esta vez nos llevaron a los 12 días sin agua. Y milagrosamente, debe de ser que, no sé, las napas se han llenado de agua en estos tres días, ¿no? Bromeando, ¿no? En el grupo del agua decíamos, se han llenado de agua las napas. ¿O qué ha pasado? O de repente, ¿para qué no? En cuestión de miércoles que cortamos la ruta por primera vez. Jueves, que ya el corte fue bastante más prolongado, de seis horas. Hoy viernes, vinieron, terminaron con él, hicieron el recambio de la bomba del 809 que estaba quemada y allí logramos tener agua. Todavía se está estabilizando. Yo pregunto a finales, ¿qué cantidad de habitantes tiene hoy con el habitación de aproximadamente, tiene ni idea? 1.600 viviendas, sí. 11.000 personas, aproximadamente. Y desde la municipalidad no se acercó a nadie, por lo que me decía Elizabeth, tuvieron que ir ustedes. Es que eso es lo que molestó y a eso quería llegar, para concluir. Ni siquiera Defensa Civil vino con agua, que en su momento sí nos trajeron sal. Teníamos que ir a buscarlo allá al fondo de la plaza. Sí, me acuerdo. Sí, pero no tenemos. Hoy por hoy, de hace tantos años que convivimos y vivimos acá, somos todos mayores de edad y todos tenemos una falencia para bajar del tercer piso hasta planta baja por dos sachets de agua. Esta vez no nos trajeron ni eso, ni el sachet de agua. Eso es lo que molestó mucho, indignó y llegó al punto de que empezamos a pensar cuán desamparados estamos ante los entes estatales. ¿Cómo puede ser? Me pregunto, nos preguntábamos. Que no hayan mandado nunca, ni siquiera un representante, a dar la cara y tratar de calmarnos o explicarnos, ¿no? Darnos algún tipo de motivo, más allá de que nosotros sabemos por experiencia lo que pasa. Digo, ese apoyo que ellos tienen la obligación de venir a dar la cara y tratar de explicar qué está sucediendo. No pasó. De hecho, la contestación ayer cuando levantamos el corte a las 7 de la noche fue, de parte de la municipalidad, no van a enviar a nadie a charlar con los vecinos. Y ABSA sí vino a trabajar, pero todo el tiempo argumentaba a través del call center o a través de cuando nos acercábamos a hablar con los operarios, que estaba todo normalizado. No, un desamparo que nunca habíamos vivido, no con esta prolongación de tiempo. Y eso la verdad que se sintió muy mal y lo que queremos dejar claro es que ahora que ya sabemos que ese destrato por parte de los entes nos vamos a manejar diferente, ya no vamos a tener la misma paciencia. Eso es lo que quiero dejar claro. Rubén, ¿algo para agregar? Muchas gracias a ustedes. Sí, para agregar. Gracias por acompañarnos, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo para que si en algún otro momento llega a suceder no vamos a esperar tanto y vamos a estar cortando la ruta desde el día 2 o 3. De la hora cero que comenzó el vacío de agua, sí. Esperando respuestas más inmediatas.